¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! El agradecimiento al Grupo Sonco Sua, Centro Cultural Sonco Sua. Muchísimas gracias, jóvenes. Este es el comienzo, el inicio de un cambio generacional a nivel de toda la política, porque Junín Renace le da la oportunidad a toda la juventud a crecer, a desarrollar, no solo como profesional, sino también como persona. ¡A ver todos juntos! ¡Tres, uno, por Junín Renace! ¡Y que se escuche el tabarcayo! ¡Y fuertes palmas!